Homenaje a Ginés, que es una especie de resarcimiento. Una especie de reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes a la salud pública durante la pandemia. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Casa Rosada. Aquí es donde se está llevando adelante desde la mañana, desde las 9.30 aproximadamente, aunque va un poquito atrasado, el COFESA, este Consejo Federal de Salud, bueno, con diferentes ministros de todo el país, sin la presencia de Fernán Quirós. Bueno, acá acaba de ingresar recién, esto que mencionabas vos recién, este movimiento que estábamos haciendo. Mirá, ahí lo tenés, bajando de la camioneta a Ginés González García, el ex ministro de Salud. Ustedes recuerdan que se fue aquel 19 de febrero de 2021 renunciando, una carta que hizo pública por sus redes, después de que Santiago Cafiero le pidiera que renunciara, le pidiera la renuncia después del escándalo del vacunatorio VIP. Bueno, hoy está entrando nuevamente a Casa Rosada para ser homenajeado. En este marco que les mencionaba y que detallaba un poco recién Javier, por los 20 años que se cumplen después, bueno, por su trayectoria, por su aporte a la salud pública, pero por su desempeño en pandemia. Es más, hubo un rumor hasta hace algunos minutos nada más, de que el presidente iba a formar parte de este homenaje. Desde la vocería presidencial dicen que no, que no va a estar en este homenaje, que esto se da en el marco del COFESA y que en ese contexto se va a estar homenajeando, reconociendo al ex ministro Ginés González García. Carla, perdón, ¿quién ideó este homenaje? ¿Visotti o Alberto Fernández? Sí, Visotti. Visotti, claro. Carla Visotti, evidentemente, pero de todos modos es algo que estaba en agenda. Visotti es hija de un íntimo amigo de Ginés González García. Visotti está ahí por Ginés González García. Todo queda en casa, o sea, en nombre del Estado hago el juego familiar, a expensas de los muertos por la pandemia, los 130.000 muertos, a expensas de la cuarentena quebrada, de la cuarentena durísima, la cuarentena violada por los propios políticos, del vacunatorio VIP. Se nos están riendo en la cara con una pornográfica actitud, ¿vos sabés? Que siento eso, que se nos están riendo en la cara. Creo que ya no les importa, por ejemplo, que Alberto Fernández o su gobierno tengan cerca de un 80% de reprobación, 75 según la encuesta que miremos, de reprobación de la gente. Qué increíble, ¿no? No deja de llamarme la atención. Bueno, así que, y han involucrado, por supuesto, al resto de los ministros de salud de las provincias, ¿no? Con la excusa de que ahora van a tener que hacer algo con el COVID porque aparentemente se ha reactivado, ¿no? Y ya están pidiendo barbijos en Brasil, ya están pidiendo en los aeropuertos, están pidiendo en los vuelos, ¿no? Bueno, algo van a tener que decir. En ese marco meten el homenaje a Ginés. ¿Me equivoco o es algo así? Es así, es así. Porque decían, de todos modos, acá con los trascendidos que hubo, porque es muy difícil conseguir información oficial clara. Después nos dicen, vayan a las fuentes, ¿por qué no preguntan? En vez de transmitir información fácil. Cuando uno trata de preguntar, son monosílabos y hay que presionar mucho todo, mucho misterio, ¿no? Para dar un poco de información oficial. Dicen que no se estaba hablando del tema COVID en el COFESA. Ah, que no se estaba hablando del tema COVID. Ah, ok, mira. No, digo, hasta que aparece Gabriel Cerruti y los reta a todos, ¿sí? Se ocupa de contrariar y contestar y dar lecciones de maestra Ciruela a cómo se debe hacer periodismo. Todo muy normal. Bueno, ahí lo vimos entrar. En el momento justo captamos contigo con la Cámara de la Nación Más el momento, y un día volvió Ginés a la Casa Rosada, ¿no? Cuando los argentinos estaban viendo el Mundial, cuando ya nadie... Bueno, ahí lo entraron a Ginés solapadamente una siesta calurosa nuevamente para homenajearlo. Con un dato político, Pablo, no menor. En este encuentro, en este homenaje a Ginés González García, están todos los ministros de salud de las provincias. Sí. Falta uno. Es Fernán Quirós. Fernán Quirós, que la semana pasada anunció que va a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, Pedro, ¿no lo invitaron o no fue? Me parece que no fue. Está invitado. Claro, no fue. Adujo problemas de agenda, pero se sabe que Fernán Quirós ha elogiado públicamente a Ginés González García. Sí, tiene buena relación con Ginés. Sí, tiene buena relación. Bueno, Carlita, estamos atentos a cualquier novedad que haya desde allí. Bueno, vamos a ver si después, cuando salga, Ginés, a ver si podemos hablar con él. Nos dijo que sí, que iba a hablar. Esperemos que cuando sale, nos hable. Fantástico, fantástico. No le pregunte si está lejos del COVID por las dudas, como ocurrió allá en marzo del 2020. Gracias, desde la Casa Rosada. Vamos a presentar la bitácora. Ya está Salvador Di Stéfano. Pero antes, hablemos de...